¿Qué es el apoyo de los patrocinadores en este congreso? Sin el apoyo de los patrocinadores en este congreso no sería posible porque se trata de ser un congreso para pacientes, que los pacientes puedan venir de manera gratuita, que no supongan ningún coste para los pacientes y puedan tener los mejores ponentes y los mejores servicios a su disposición. Si no es por los patrocinadores eso no sería posible. Sobre todo patrocinadores del nivel de Quirón Salud como una organización puntera sanitaria en España es importantísimo para nosotros su patrocinio pero sobre todo su apoyo y estar con su presencia aquí con los pacientes es fundamental para darle la entidad que este congreso merece para los pacientes.